Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Bonito jueves a todo el mundo, hoy como veis os traigo también un vlog Bueno, como veréis, si os fijáis, tengo esta parte de aquí hinchada de la cara No sé si se ve mucho, ¿se aprecia? Sí, ¿no? Se ve bastante Me sacaron hace dos días una muela del juicio Por eso lo tengo así, es para que lo sepáis, por si me preguntáis, es por eso Igual hablo así un poquito raro porque aún me molesta un poco, pero bueno Espero que hayáis pasado un buen San Juan, una buena verbena No sé si se celebra en todos lados de España San Juan No lo sé, es que ahora mismo, la verdad es que no estoy segura Pero bueno, si es así, espero que lo hayáis disfrutado Y bien, hoy como ya os digo, os traigo un vlog, un cortito Con una receta de estas rápidas, fáciles y saludables Como ya os dije, perdón, en estos vlogs mi idea era eso, ¿no? Al menos poner una recetita así rápida para que la podáis hacer así entre semana Algo rapidito Y bien, por eso hoy os traigo una recetita de tomates rellenos Y bueno, pues nada, hoy la verdad es que os he aprovechado a grabaros un poquito Ya que como tengo la muela así, he tenido que coger baja porque no podía trabajar Estoy con un montón de medicación La verdad es que mejor de lo que me esperaba Sí que hace unos años, bastantes años, me sacaron esta de aquí abajo y lo pasé bastante peor que con esta Pero bueno, a ver, sí que es verdad que se pasa un poco mal, la verdad Pero bueno, yo la verdad es que esta lo estoy llevando mejor de lo que esperaba Así que eso, he decidido grabaros un poquito hoy ya que tenía un poco más de tiempo Y hoy estaba mejor, ayer sí que estaba chunguilla Pero sí, hoy ya estoy mejor, así que por eso os traigo este vídeo Que espero que os guste Y nada, comentaros sobre el directo Que bueno, que os pregunté en el anterior vlog, si os interesaba que hiciéramos directo y tal Sí que me contestasteis varias personas, no muchas, poquitas Y sí que me dijisteis que estabais interesados Entonces pues intentaré buscar algún día Supongo que será Probablemente sea o un lunes o un martes Sobre las Igual Cinco o así de la tarde Aproximadamente Cuatro y media, cinco Ya que bueno, son los días que Tengo más tiempo para Y estoy sola en casa para poder hacerlo Tranquilamente Igualmente ya os comentaré Os dejo por aquí mis redes sociales Para que Porque ya que por ahí, bueno Pues os informaré y os diré seguro Qué día, qué hora Nada, aunque seamos poquitos No pasa absolutamente nada Lo podemos hacer perfectamente Y sí, probablemente sea un lunes o un martes Contar con ello Sobre esa hora, cuatro y media, cinco ¿Vale? Pero sí, os acabaré de confirmar Ya os digo, os dejo por aquí las redes sociales Y os informaré sí o sí por ahí ¿Qué más? Pues nada, os dejo por aquí la recetita de los tomates rellenos A ver qué os parece Y nada, que la disfrutéis Pues bien, vamos a empezar la receta De los tomatitos rellenos Es súper fácil, sencilla, rápida, saludable Ya os digo, estos vlogs que hago Ya os dije que quería hacer recetas muy rápidas Muy sencillas y sobre todo ricas y sanas Y bien, pues mirad Aquí tengo unos cuantos tomates Porque, bueno, nos trajeron El hombre que conoce a mi suegro del huerto Nos trajo una bolsa enterita de tomates Pero llena, tengo muchísimos más Y digo, tengo que hacer algo con tomates Entonces, a ver, como veis No son de un tamaño muy, 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 muy grande Que para rellenar los suyos Serían unos tomates más grandes Pero bueno, así los aprovecho Y se hace algo rico Entonces he cogido unos cuantos tomates Estos ya los tengo partidos por la mitad Lavados Voy a partir estos por la mitad Y los vamos a meter al horno Precalentarlo, sobre todo eso A unos 180 grados Un poquito Y cuando esté caliente Los metéis Y en unos 20 minutos, media hora Estarán hechos Entonces los retiraremos ¿Qué haremos para el relleno de estos tomates? Pues mirad Pasamos por aquí He cogido dos pimientos rojos Dos pimientos verdes Zanahorias Una cebolleta Calabacín Y champiñones Como veis aquí No los voy a poner todos Pero sí Entonces voy a hacer como un sofritito Con todas estas verduras Y aparte voy a poner a hervir arroz Y luego lo mezclaremos todo Y serán el relleno de los tomatitos Vamos al lío Los he puesto aquí en una bandejita Para el horno Y nada, los he aliñado Con un poquito de aceite Todos cortados por la mitad Un poquito de aceite Sal Ajo en polvo Un poquito Y perejil Esto también va a gusto de cada uno Pero bueno Así quedan muy ricos Y ahora Al horno Aquí ya he puesto todas las verduritas Que las estoy haciendo Las que os he enseñado antes Y nada Ahora que se hagan bien bien Y cuando una vez estén hechas Ahora pondré el arroz a hervir Y rellenaremos los tomates Para que lo veáis Ya tengo las verduritas hechas Bien hechas Lo único que les he... Si escucháis música de fondo Música infantil Es que mi hija tiene música de fondo puesta Y está jugando Nada, eso Las he aliñado Con un poquito de sal Un poquito Después un poquito de ajo en polvo Cebolla en polvo Cúrcuma Muy poquita Comino Muy poquito también Y que más le he echado Un poquito de pimienta negra Y a... Tomillo ¿Vale? Esas son todas las especias que le he puesto A ver, yo lo especio bastante Porque a mí me gusta Pero bueno Si no queréis Pues nada O las que a vosotros os gusten Tengo esto por aquí Tengo aquí hirviendo el arroz Os digo un truco ¿Vale? Nosotros Normalmente yo le Le echaba nada El agua Con un poquito de sal Y el arroz Pero Un truco que Bueno que vimos Creo que fue en Filipinas En el viaje que hicimos Os dejo por aquí el enlace Por si lo queréis ver Y tenéis curiosidad Que tengo un vídeo grabado De eso De nuestro viaje a Filipinas En el agua le echaban un mantequilla Entonces Lo probamos aquí Y la verdad es que nos encanta El sabor que deja Y lo deja como más melosito Lo digo porque Nos hemos aficionado Y le he echado un poquito De mantequilla Y eso Está hirviendo el arroz Nada pues el arroz Eso unos 20 minutitos O así Y listo Y ahora os enseño Porque aún se está haciendo El tomate Que lo tengo aquí Y ahora ya los sacaré Para sacar el relleno Y mezclarlo aquí ¿Vale? Ahora os enseño Como queda Ya los he sacado del horno Tampoco los dejéis Muy 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 pasados Muy blandos Porque si no después Se romperá La base Y no podréis rellenarlos bien ¿Vale? Tiene que estar Bueno blandito Pero hecho Pero no demasiado Para que no se rompan Al rellenarlos Mirad ¿Veis? Aquí estos ya Les he quitado El relleno Del tomate Bueno Su relleno ¿Veis? Ahora estoy sacando Con una cucharita Y lo estoy poniendo A las verduras ¿Vale? Y así lo hacemos Con todos Con una cucharita ¿Veis? Sale bastante bien Y están hechos Pero es eso No se rompe Esto no se rompe Para luego poder rellenarlos bien Mirad Ya están todos vacíos Pues ahora Ya hemos mezclado El arroz Con todas las verduritas Pues ahora Los vamos a rellenar ¿Veis? Cogeis Un poquito Y vais poniendo En todos los tomatitos Si tenéis Algunos más grandes Mejor ¿Vale? Porque claro Estos Pues bueno Quieras o no Quedan tomatitos pequeñitos Pero luego Lo que sobe Espera, espera Mamá Mamá Y hola Hola ¿Cómo dice la raya? Hola No, sí Sí, sí Venga, Mami Sigue Si tenéis tomates Más grandes Mejor Pero bueno Estos son chiquitines Pero no pasa nada Si luego Si luego Nos sobra Arroz O mezcla Nos la comemos Así tal cual Porque así también Está bueno Y este es El resultado De los tomates rellenos Mirad Qué pintaza Qué rico Madre mía Aquí os he puesto El ejemplo De los tres tomatitos Tengo todos los demás Pero bueno Para que lo veáis ¿Veis? Y esto Esto que me ha sobrado Pues nada Esto se puede comer Perfectamente así Porque está riquísimo Así que nada Que aproveche Y bueno Pues nada Dejo por aquí Este blog Ha sido súper cortito Lo sé Pero bueno Es que Más que nada Os quería mostrar la receta E informaros un poquito Sobre Sobre lo del directo ¿Vale? Así que Nada Dejo por aquí este blog Espero que os haya gustado La receta Que la pongáis en práctica Ya me contaréis Y más que nada También No quería hacer este blog Muy largo Ya que bueno A ver Puedo grabar Pero aún Al hablar Pues me molesta La boca Me molesta la zona Y tal Entonces Tampoco puedo estar Todo el rato hablando Por eso Porque lo tengo resentido Aún bastante Bastante molesto Pero bueno Eso Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Por estar aquí una vez más Familia En breves Nos volvemos a ver La semana que viene Ya tendréis Nuevo vídeo Que creo que la semana que viene Ya es principios de mes Sí Probablemente tendréis Ya un vídeo informativo Ya A ver qué tal A ver qué Qué puedo grabar Porque a veces Sí que es verdad Que me apunté Todas las ideas Que me dijisteis Las he apuntado Las tengo en cuenta Así que probablemente Sea algo De lo que me habéis pedido Hace poquito Bonito fin de semana A todo el mundo Disfrutar Y a vivir Que la vida son dos días Y hay que vivirla al máximo Mil gracias Os quiero familia Nos vemos la semana que viene Aquí En el mundo de Drida Gracias Chao Chau